Hola amigos, ¿cómo están? Hi friends, people, los temas de hoy, vocabulario común, ejemplos y pronunciación. Vocabulario, hombre, man, mujer, woman, niña, girl, niño, boy, bebé, baby. Plural, hombre, men, mujeres, woman, niñas, girls, niños, boys, bebés, babies. Ejemplos, examples, niños y niñas, children, adolescentes y niñas. Si te gustó, dale like y suscríbete. Escríbenos tus preguntas y los temas que quieres ver. Chao, bye.